Bolsas de plástico. Las bolsas de plástico y de papel del supermercado son una de las cosas que más se acumulan sin que nos demos cuenta. Yo he intentado almacenarlas de muchas formas diferentes. En mi familia usábamos para su almacenamiento otra bolsa de plástico sujeta al tirador de un armario con una pinza de la ropa. Naturalmente ver aquello no producía ninguna felicidad, pero aún en nuestra pequeña cocina cada vez que alguien pasaba por ella se topaba con la bolsa haciendo un ruido muy molesto. La mayoría de mis clientes utiliza el mismo método, siendo la única variación el uso de una bolsa de nylon reutilizable para almacenar las demás. Mucha gente también le hace un nudo a estas bolsas de plástico. Este es el peor método ya que aumenta el volumen, aparte de la molestia que supone es hacer el nudo cuando haya necesidad de abrirlas. Hay útiles de almacenamiento diseñados específicamente para las bolsas de plástico comerciales. Por lo general un saco de tela con un extremo ancho en la parte superior para la inserción de las bolsas y un extremo estrecho en la parte inferior para la extracción de cada una, como en una caja de pañuelos. No hay nada objetable en su uso, pero me parece que ocupan más espacio del necesario y a menudo ocurre que cuando se saca una bolsa, ésta arrastra a otra y cae al suelo como una oruga solitaria. Además resta la posibilidad de adquirir algo especial para almacenar bolsas de plástico desechables. Una de mis clientas utilizaba el sistema de almacenar bolsas de plástico dentro de otra bolsa de plástico. Aunque insistía en que su familia de 5 necesitaba una gran cantidad de bolsas donde echar la basura, estaba claro que tenía muchas más de las necesarias. Me dijo que había estado guardando bolsas durante más de 30 años. Cuando examiné la bolsa exterior que contenía el resto, me di cuenta de que el fondo había amarillado. Temiendo lo que podía encontrar, metí la mano dentro, agarré la bolsa que estaba más abajo y la saqué. En ese instante salió de la bolsa una nube de polvo amarillo que llenó el aire igual que los copos de bonito asado. El olor no era precisamente agradable. Si era plástico desintegrado o polvo, nunca lo sabré. Pero los copos amarillos de olor picante se esparcieron por el suelo. Contamos un total de 240 y una bolsas. Aún utilizando cuatro bolsas al día, le llevaría más de dos meses usarlas todas. Los problemas más comunes con el almacenamiento de bolsas de plástico son los que resultan de almacenar demasiadas, lo cual ocupa espacio. Si almacenamos tantas es porque no tenemos una idea clara de la cantidad que tenemos y estas bolsas ocupan espacio porque tienden a inflarse. Si no sabemos decir cuántas serían muchas y cuántas pocas, podríamos calcular cuántas hemos utilizado en los últimos tres meses. Las cosas que tienden a acumularse sin darnos cuenta son precisamente las que debemos contar. Al almacenar las bolsas, hemos de procurar reducir el bulto y almacenarlas dentro de algo rígido. Las bolsas de plástico deben ser aplanadas, dobladas y guardadas en posición vertical como la ropa para evitar el abarrotamiento. Si no es una tarea fastidiosa doblar las bolsas después de hacerlo, han de guardarse en una caja rígida que impida su expansión. Esta debe de ser pequeña, de la mitad del tamaño de una caja de pañuelos. Esto es suficiente para que quepan hasta 20 bolsas, mientras que una caja de zapatos, por ejemplo, admite unas 200 bolsas, lo cual ya es un exceso. Y aunque las bolsas de papel se puedan almacenar en otra bolsa de papel una caja archivadora que es más rígida, evitará que se acumulen más de las necesarias. Pequeño comono de cocina. Este es el momento de ordenar todo el pequeño comono del que hasta ahora no nos hemos ocupado. Unas cucharas de servir, cucharillas, mondadientes, pinchos, abrelatas y sacacorchos, así como los que casi no utilicemos porque ya tengamos un artilugio multiusos que sirva para todo. Pero no dudemos en salvar cualquier objeto que nos alegre ver, como pueda ser un abre botellas de bonito diseño. La clave para almacenar estos objetos es clasificarlos todos y guardarlos en un cajón. Busquemos cajas o contenedores vacíos que tengan el tamaño perfecto para utilizarlo como separadores. Consumibles de cocina. Los consumibles, como envolturas de plástico, papel de aluminio, papel de pergamino y rollos de cocina, se pueden almacenar en el armario o en la despensa, en posición vertical, debajo del fregadero o en estantes sujetos a la puerta del armario o la pared. Si se tienen varias cajas con cosas como bolsas con cierre, estas pueden sacarse de sus cajas y trasladarse a algún contenedor para ahorrar espacio. Lo mejor es almacenar los consumibles fuera de la vista para mejorar el factor felicidad. Si se tienen demasiados elementos para que quepan en la cocina, se puede establecer la categoría de excedentes como subcategoría de comono y almacenarlos en otro lugar, como por ejemplo el armario de una habitación o el trastero. Si el fondo de los estantes, el filtro de la campana y los paneles antisalpicaduras que se usan para proteger las paredes de las manchas de grasa no nos produce ninguna felicidad, una solución podría consistir en eliminarlos por completo. Este es también un buen momento para reconsiderar aquellas cosas que parecen convenientes pero en realidad no lo son. Productos para la limpieza de la cocina. Los productos para la limpieza de la cocina como detergentes, lavavajillas, esponjas y valletas generalmente se almacenan juntos en una canasta guardada debajo del fregadero o en la cara interior de su puerta. Básicamente nada debe mantenerse cerca del fregadero, ni siquiera el lavavajillas o la esponja. Cuando digo esto a mis clientes a menudo se sorprenden. ¿Quiere decir que usted pone su esponja en el armario cuando aún está mojada? Suelen preguntarme. Mi respuesta es no. Ha de estar seca antes de guardarla. El secreto está en escurrir el agua por completo. Si se la estruja con fuerza para que salga toda el agua es sorprendente la rapidez con la que se seca. Luego de escurrida se le coloca en algún sitio donde no salpique agua o se la cuelga y finalmente se guarda cuando esté seca. Lo importante es evitar que las esponjas estén cerca del fregadero. Si la esponja se utiliza con tanta frecuencia que nunca se consigue que se seque por completo no habrá que molestarse en guardarla en el armario, pero el lavavajillas deberá guardarse cada vez que se utilice. Es importante no dejar cosas cerca del fregadero o en la encimera que puedan soltar agua. No hay necesidad de buscar la sencillez para la cocina. Después de todo lo dicho hasta aquí no hay por qué suponer que haga falta reducir mucho más aún la cantidad de cosas para tener una cocina que produzca la felicidad. Parecerá una contradicción pero no es necesario buscar la sencillez para la cocina. Recorrer la sección de utensilios de cocina de unos almacenes es para mí un placer indescriptible. A pesar de que la cocina no es precisamente mi fuerte, puedo pasarme horas contemplando las filas de artículos. Y es que hay mucha variedad en el diseño, incluso de cacerolas y sartenes, por no mencionar los muchos artilugios interesantes como las máquinas de cortar aguacates y los guantes que permiten pelar bardana con rapidez y facilidad. Después de oír a una clienta ponderar las virtudes de un nuevo artilugio, muy útil al parecer, mientras me hace una demostración digna de un canal de compras por televisión, de regreso a casa decidí adquirir uno para mí. Pero por otra parte me he dado cuenta que los artículos muy vendidos al cabo de un tiempo desaparecen con frecuencia de las casas de mis clientes. Cuando les pregunto por qué, suelen responderme que el artilugio era difícil de usar o se rompió o se cansaron de él. Estos artilugios de cocina son como los juguetes de los niños. Es muy divertido probarlos cuando captan nuestro interés, pero inevitablemente llega el día en que ya no nos interesan. Aunque lo ideal sería que pudiéramos seguir utilizándolo con cuidado y respeto, si un objeto ha cumplido su función en nuestra vida es el momento de agradecerle sus servicios y despedirnos de él. La cocina es el único sitio del hogar donde incluso cuando nos hemos desecho de aquellas cosas que ya nos sirven a su propósito, todavía parece que sigue habiendo montones de ellas. Esto desconcierta muchas veces a mis clientes. Casi he terminado de poner en orden la cocina, pero veo que todavía hay muchas cosas aquí dentro, me dicen. Quizás se imaginen una cocina como las que vemos en los grandes almacenes o en revistas, en las que todos los utensilios están perfectamente dispuestos en amplios armarios. Pero si tenemos en cuenta el volumen de las cosas que hay en una cocina comparado con el espacio real disponible para su almacenamiento, lograr ese efecto no es tarea fácil. En este sentido quiero subrayar que cuando se trata de la cocina no hay necesidad de buscar la sencillez extrema. Lo importante es la capacidad de ver dónde almacenar todas las cosas. Conseguido esto, aunque el espacio de almacenamiento parezca lleno, uno puede todavía estar orgulloso de su cocina. Lo que yo pretendo es que se tenga una cocina donde uno cocine a gusto. Una cocina que exprese su propia y particular felicidad en esta tarea. Alimentos. Para poner orden en los alimentos que se guardan en la cocina, recomiendo dejar todo en la nevera hasta el final. Lo primero que hay que comprobar es la fecha de caducidad. Los alimentos secos en particular pueden tener una vida útil inesperadamente corta, algo de lo que muchos de mis clientes se sorprenden. La regla básica es desechar cualquier cosa que haya dejado atrás la fecha de caducidad. Pero quien tenga sus propias reglas como dos meses más es aceptable para productos enlatados. Puede seguir aplicándolas como criterio. En caso de duda, basta con que se pregunte si siente felicidad cocinando ese alimento caducado. Tenemos bebidas suplementarias compradas por capricho, pero que se han quedado sin terminar. O comida sana comprada en más cantidad de la acostumbrada. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre si nuestro cuerpo realmente necesita esos productos o si surten el efecto esperado. Si hemos comprado o recibido tanto de un determinado producto que probablemente no podamos consumirlo todo, lo mejor es preguntar a los amigos si les hace falta o donar el excedente a un banco de alimentos. Despejar la despensa. Si descubrimos gran cantidad de cosas próximas a su fecha de caducidad, utilicémoslas todas enseguida. Establezcamos un periodo de liquidación limitado. Puede ser divertido experimentar con nuevas recetas. Una de mis clientas que acababa de descubrir una gran reserva oculta de alimentos caducados me sorprendió con estas palabras. Perfecto, mi novio viene mañana. Voy a dárselos de comer. Por supuesto no pretendía ser mala. Me dijo en confianza que a menudo los alimentos caducados pueden comerse sin problema y cuando posteriormente le pregunté me dijo que todo había ido bien. Pero yo recomiendo usar el sentido común junto con el sentido del olfato y estar dispuesto a aceptar las consecuencias. Bebidas. Las bebidas se pueden dividir en dos tipos. Las que se beben directamente, bebidas embotelladas o enlatadas, zumos envasados, etcétera, y las infusiones y las bebidas disolubles, té, café, cacao, etcétera. En primer lugar es preciso comprobar la fecha de caducidad. Las de la primera categoría en particular tienen una vida útil corta por su estado líquido. Por eso hay que desechar las que estén apasadas de la fecha. Algunas de la segunda categoría como el té verde y el inglés se pueden utilizar después de caducadas en lámparas de incienso para ahumar bacon, etcétera. Podemos idear otras maneras de utilizar estos productos en lugar de deshacernos de ellos. Almacenamiento de los alimentos. Guardemos los alimentos por categorías y coloquemos los que podamos en posición vertical, que al abrir el cajón o echar un vistazo al estante de la despensa tenemos que saber inmediatamente dónde está todo. Las categorías básicas son los condimentos, las legumbres, los carbohidratos secos, arroz, pasta, etcétera. Los alimentos enlatados, los alimentos para cocer en su bolsa, los dulces, el pan y los suplementos dietéticos. Si la apariencia es importante podemos aumentar significativamente el factor felicidad introduciendo los alimentos secos y otros en un juego de botes. Te recomiendo guardar estas cosas juntas. Si por ejemplo no utilizamos a menudo pequeños envases de condimentos podríamos vaciarlos en frascos, uno para cada condimento. Solo se necesitan pequeñas ideas como esta para hacer más eficaz el almacenamiento de los alimentos. Alimentos perecederos. Empecemos por echar un vistazo rápido a la nevera y tirar todo lo que haya superado la fecha de caducidad. La nevera por cierto es la única excepción a la regla de sacar todas las cosas para comprobarlo. Si tenemos cualquier envase con salsa o condimento u otras cosas que no utilizamos nunca, hemos de desecharlos y guardemos los que queramos conservar en una caja o un pequeño contenedor para que la nevera esté más arreglada. Al almacenar cosas en la nevera hay que procurar dejar un 30% de su volumen vacío. Podemos usar el espacio libre para las sobras de la cena o cualquier alimento que se pueda aprovechar en el día. Si almacenamos las cosas por categorías de un solo vistazo sabremos dónde está cada una. Trucos para el almacenamiento en la cocina. Al considerar el almacenaje en la cocina hemos de pensar en la cocina como un todo. El almacenaje en la cocina generalmente utiliza los armarios que están encima y debajo de la encimera y el fregadero, los cajones y armarios independientes de la vajilla. Si uno de estos últimos está diseñado con estantes y cajones específicamente destinados a almacenar vajilla, los espacios bajo el fregadero y las encimeras son a menudo grandes espacios vacíos. Como indiqué anteriormente debemos empezar a almacenar llenando primero los grandes espacios interiores. Mientras clasifiquemos el almacenaje por categorías podemos almacenar las cosas donde queramos, pero por el bien de quienes deseen ser algo más concretos se han permitido compartir algunas de mis ideas sobre el almacenaje en la cocina. Cuando visito las casas para dar mis lecciones tengo la costumbre de introducirme en los armarios y espacios de almacenamiento una vez que se han vaciado y por lo menos meter la cabeza y ver si quepo dentro. El armario bajo el fregadero se nota húmedo mientras que los armarios junto a la cocina se notan secos y hasta se siente el olor del aceite y de las llamas. Por esta razón creo que es mejor evitar almacenar bajo el fregadero las cosas que pueden resultar afectadas por la humedad. Yo estaba interesada en comprobar una vez más que el Feng Shui y respetaba mi intuición. De acuerdo con esta filosofía el elemento para el espacio bajo el fregadero de la cocina es el agua mientras que el elemento para el espacio junto a la cocina es el fuego. La clave para el almacenamiento de los muebles de cocina es el aprovechamiento de la altura de estos espacios. En algunas casas nuevas estos armarios tienen estantes metálicos pero en ausencia de ellos se pueden usar sitios que hayan quedado desocupados después de poner orden. Pero si se prefieren los útiles de almacenamiento está bien adquirirlos. Si hay que almacenar muchas cosas es menos confuso dividirlas simplemente en las de uso frecuente y las de uso poco frecuente. En lugar de intentar clasificar la frecuencia de uso por grados incrementales. El almacenamiento estándar de las cosas que se utilizan con poca frecuencia es colocarlas en los estantes superiores de un armario que se halle sobre la encimera. No dudemos en establecer nuestras propias categorías personales como utensilios para hacer pan o de decoración de pasteles. Comencemos con los grandes utensilios a la hora de decidir dónde almacenar las cosas. Si tenemos un armario para la vajilla guardemos esta en primer lugar seguida de los utensilios de cocción, los condimentos y así sucesivamente. Al abordar el almacenamiento en los cajones de la cocina una forma segura de obtener un buen resultado es tener constantemente en cuenta los modos de reducir volumen. Pueden utilizarse gomas por ejemplo muchas personas las dejan en la caja donde venían y colocan esta directamente en un cajón pero esto es desperdiciar espacio. Como las gomas se utilizan la caja se va vaciando pero todavía ocupa la misma cantidad de espacio en el cajón. Se puede ahorrar espacio introduciendo las gomas en un pequeño frasco u otro recipiente. Esto también hará que el interior del cajón se vea más bonito. A medida que disminuye la cantidad del espacio ocupado por las cosas se puede empezar a introducir lo que queda en la encimera y en otros sitios en los armarios y los cajones. Al final la tetera, la arrocera y los cubos de la basura terminan detrás de determinadas puertas de armarios y la cocina está completamente libre de desorden. A quien piense que esto es posible lo animo a proponérselo cuando se ponga a almacenar sus cosas. Ordenar es un acontecimiento especial si se pone empeño en la tarea de almacenar se experimenta con diferentes ideas y se disfruta de todo el proceso. Las cosas irán como la seda, inténtese considerar la labor como un juego. Cada idea traerá resultados inmediatos y se podrá reajustar en cualquier momento. La tarea de almacenar es realmente la atracción más entretenida en el carnaval del orden. Decorando la cocina. Una vez ordenada la cocina podemos dedicar algún tiempo a hacer que parezca bonita. Podemos decorar las paredes con obras de arte, poner cortinas de nuestro gusto tras el cristal del armario de la vajilla y adherir a la pared a su lejos con hermosos dibujos. Decorar la cocina puede aumentar dramáticamente el efecto de felicidad, especialmente si nunca antes se nos ha pasado por la cabeza la idea de embellecerla. Una de mis clientas colgó en su cocina un panel de corcho y reservó un rincón para exhibir las postales que le enviaban sus hijos y decoraciones de temporada. Comprobó que así disfrutaba más cocinando. Recomiendo la sustitución gradual en la cocina de algunos útiles por otros que produzcan felicidad. En mi caso por ejemplo sustituí una espátula de plástico que estaba usando sin pensarlo mucho por otra de madera y esto realmente me abrió los ojos a la diferencia que puede suponer servirnos de utensilios que nos alegre ver y utilizar. Aún con un solo utensilio de uso diario que hayamos escogido cuidadosamente el tiempo que pasemos cocinando será mucho más alegre. ¿Cómo alegrarnos las comidas? Cuando hayamos terminado de poner orden el siguiente paso importante hacia la consecución de la cocina ideal es hacer todo lo posible por alegrar la hora de la comida. ¿Qué tal planear el menú y preparar la mesa de modo que refleje los cambios de estación? La mesa puede reflejar muy fácilmente las estaciones mediante el uso de artículos más pequeños como manteles individuales y portapalillos. Estos últimos merecen especial atención. Yo tengo 19, incluidos los que he hecho yo misma y no solo representan una estación y los ingredientes usados en los platos sino que también sirven para dar más color a la mesa cuando convenga simplemente colocando unos cuantos al lado de los cubiertos como si fueran acentos. También podemos añadir velas a la mesa. Recientemente el arte del daikon en el que se crean con él daikon rayando diversas formas de animales se ha convertido en una moda muy popular en Japón. Parece que muchas personas son bastante creativas cuando quieren poner una nota lúdica a sus comidas. Experimentemos con formas de añadir detalles alegres a nuestras mesas. Artículos de limpieza. Cuando en una casa haya artículos de limpieza sobrantes que no se utilicen pueden donarse a otros que los necesiten. Para seleccionar lo que nos guste imaginemos su uso en la limpieza. Almacenemos juntos todos los que decidamos conservar en el trastero o en un armario. Los trapos o las toallas viejas que queramos utilizar deben guardarse doblados y en posición vertical. La limpieza de una casa no es necesariamente proporcional a la cantidad de artículos de limpieza. Estos sólo tienen un valor si se utilizan. Si guardamos en el armario algunos que aún no se han estrenado conviene abrirlos y limpiar a fondo todos los espacios de almacenamiento del hogar. Material para la colada. Los productos relacionados con el lavado de la ropa deben almacenarse cerca de la lavadora. Personalmente me gusta quitar las llamativas etiquetas de mi jabón líquido y atarle una cinta alrededor del cuello para aumentar el factor de felicidad. Aunque me cueste admitirlo, ni una sola vez logré ordenar el espacio debajo del lavabo en casa de mis padres cuando vivía con ellos. Nunca entendí por qué, pero siempre había demasiadas cosas. Cepillos de dientes extra, muestras de maquillaje, jabones. Pero eso no me daba derecho a tirar cualquiera de esas cosas. Peor aún, la zona alrededor del lavabo estaba siempre mojada. Intenté convencer a los demás de que debían limpiar el baño después de utilizarlo, pero como siempre refunfuñaban. Me desanimé y dejé de insistir. Mi respuesta fue limpiar yo en silencio. Por aquel entonces ya había recorrido un largo camino. Después de que me prohibieran ordenar cosas por haber tirado secretamente pertenencias de mi familia, había aprendido por las malas que no era recomendable inmiscuirse en lo ajeno. La única solución decidí era conseguir que el espacio fuese lo más agradable posible, al menos cuando se utilizara. Limpiar yo el lavabo y no quejarme fue mi forma de agradecer a mis padres que me dejaran vivir en su casa. No solo tenía que limpiarlo cada vez que lo utilizaba, sino que además le daba una pasada cada vez que me acercaba a él. Una vez al mes retiraba las cosas de los estantes de cristal junto al lavabo y los limpiaba a fondo. Yo era bastante fiel en esta tarea de limpieza, pero cuando no podía hacerla debido al trabajo o si alguna vez me olvidaba de ella, la zona volvía a estar mojada y manchada, lo cual era muy desalentador. El cuarto de baño, al que a menudo se pone muy poca atención cuando se decide ordenar la casa. Es uno de los lugares más difíciles de mantener ordenado. Se moja, alberga una enorme cantidad de productos que sobran y a menudo tiene múltiples usuarios. Al considerar el almacenamiento en cada sitio de la casa, siempre pienso para qué sirve. El cuarto de baño se utiliza para lavarse la cara, cepillarse los dientes y bañarse. En Japón puede estar donde se encuentra la lavadora y se lava la ropa. Pienso en él como el sitio donde se almacena el agua y las cosas relacionadas con la piel, cuyas principales categorías son productos para la cara y el cuerpo, consumibles para el cuidado de la piel y del cabello, cepillos de dientes, secador de pelo, cintas, horquillas, bastoncillos de algodón, maquinillas, espuma y hojas de afeitar y toallas, productos para el baño y la ducha, gel, shampoo, sales de baño, etcétera, productos de limpieza, limpiador de baño, esponjas, etcétera. La campaña del orden es una oportunidad para revisar uno por uno productos como los pañuelos de papel, el shampoo, etcétera. Cualquier producto que sea tan viejo que nos haga desconfiar de su estado o que simplemente ya no utilicemos, debemos apartarlo enseguida. Aunque lo ideal es gastar los productos que tenemos, si estos son demasiados podemos donarlos. El punto clave en lo que hagamos con ellos es hacer unas cuentas, calcular cuántos días duraría un producto que se use y luego su antigüedad. Si tenemos no ya para un año, sino para cinco o seis, podemos tomárnoslo a broma para relajarnos. Hacer fotos para enseñar a los amigos dará un toque heroico a nuestro maratón, que será motivo de diversión mientras proseguimos la tarea de ordenar. Si el lavabo tiene cajones, solo hay que aplicar los dos principios básicos, almacenar por categorías y colocar en posición vertical. Pero el armario bajo el lavabo requiere una atención especial. Cuando la gente me dice que está teniendo problemas con el almacenamiento en el cuarto de baño, generalmente es porque no está utilizando el espacio bajo el lavabo de manera eficaz. Cuando abro una puerta de ese armario, encuentro el sitio abarrotado de limpiadores y geles por abajo y un gran vacío encima. Para hacer el mejor uso del espacio bajo del lavabo donde no hay ningún estante, hay que aprovechar su altura. Este es un caso en el que las cajas no son suficientes y los útiles de almacenamiento vienen al rescate. Si estos cajones son lo bastante profundos, pueden introducirse sin más bajo el lavabo. Y si todavía resta espacio encima de ellos, podemos añadir una caja sin tapa para guardar en ella artículos altos como frascos o el secador de pelo, aprovechando así la altura del armario. Si la profundidad de los cajones es la adecuada pero son demasiado altos para el armario, mi procedimiento estándar es desarmarlos hasta donde se pueda. Para ello, saquemos todos los cajones, pongamos el marco boca abajo y deslicemos hacia afuera las partes. Luego podremos juntarlas para hacer una caja más corta con menos cajones. Las ruedas también son extraíbles. Un único estante con patas también funciona en lugar de los cajones de plástico. Si no tenemos ninguno, podemos colocar una caja sin tapa encima de un cajón de almacenamiento de los de plástico. Esto hará difícil abrir este último, por lo que convendrá almacenar en él solamente consumibles extra, como cepillos de diente y jabón. De esta manera reduciremos al mínimo las veces que necesitemos abrirlo. Si compartimos el baño con otras personas, comencemos almacenando elementos comunes antes de pasar a los personales. Los objetos muy usados por todos son los vasos para cepillos de dientes, la pasta dentrífica, el secador de pelo, toallas y geles. Una vez que hayamos terminado de asignar un espacio a estos elementos, podemos dividir el espacio restante entre las personas que comparten el baño. Para que cada una tenga su propio sitio, donde almacenar productos personales, como los del cuidado de la piel y otros. Si no hay espacio suficiente en el baño, cada persona deberá guardar sus artículos personales en su propia habitación. El modo de llegar a un acuerdo dependerá de toda la familia, pero recomiendo que haya reglas claras. Al establecerlas, no olvidemos incluir una estrategia para mantener la zona del lavabo seca. Yo he resuelto este problema en mi casa copiando lo que ha hecho una de mis clientas y ahora mi lavabo siempre está reluciente. Ella simplemente reservó en el cuarto de baño una toalla para limpiar el lavabo. Cualquiera se sorprenderá de no haber pensado antes esto, pero a menudo recibo de mis clientes consejos prácticos como este. Como seguramente se habrá notado, no dejo de animar a la gente a almacenar las cosas en posición vertical, desde ropa hasta artículos de papelería o de maquillaje. Por eso la gente a menudo me pregunta, ¿debo guardar mis toallas también en posición vertical? ¿No puedo apilarlas? Puede que esté recordándolo bien que quedan las toallas en los hoteles cuando se hayan apiladas y están ordenadas por su color. Hay dos razones por las que recomiendo guardar cosas en posición vertical. Una de ellas es que hace mucho más fácil su manejo, se puede ver al instante lo que hay, elegir rápidamente lo que se necesita y extraer o devolver una pieza sin alterar el resto. La otra razón es porque las cosas situadas en la parte inferior de una pila quedan aplastadas y tienen un aspecto lamentable. Y las toallas se utilizan generalmente en el orden de arriba abajo. Por lo general, nadie se molesta en escoger una toalla concreta de alguna parte de la pila. Siempre que se procure colocar las toallas recién lavadas en la parte inferior y que se utilice la última toalla de arriba, el montón permanecerá limpio y ordenado. Las toallas se utilizan con bastante frecuencia y por lo tanto las de abajo estarán ahí poco tiempo. Así pues, el apilamiento está bien cuando se trata de toallas, pero si se quiere escoger la toalla que se va a usar, es mejor doblarlas y enrollarlas como la ropa y colocarlas en posición vertical en una canasta o en un estante. ¿Cómo transformar el cuarto de baño en un espacio alegre? El espacio que el espejo del baño refleje es también muy importante. Los espejos tienden a multiplicar la energía de lo que reflejan, por lo que hay que procurar que el fondo reflejado sea lo más atractivo posible. Si refleja una zona de almacenamiento abigarrada, la solución es cubrir esa zona o guardar las cosas ahí almacenadas en cajas a juego para mejorar su aspecto. También recomiendo colgar un bonito cuadro en la pared reflejada por el espejo. Esto deleitará la vista, pero habrá que asegurarse de que el marco sea resistente a la humedad. Prestar especial atención a la apariencia al almacenar artículos de aseo. Un elevado porcentaje de mis clientes me dice que no tiene ningún problema con el almacenamiento de artículos relacionados con el aseo que son limitados en número. Papel higiénico, geles, desodorantes y productos de higiene femenina. Mientras no haya una cantidad excesiva de artículos extra, el almacenamiento es comparativamente fácil y la mayoría de mis clientes comete pocos errores en este apartado. Sin embargo, tal vez por eso mismo es raro que encuentre un cliente que merezca la puntuación máxima. Para ser sincera, también en esto solía ser bastante descuidada, pero una visita de una amiga lo cambió todo. Se había acabado el papel higiénico, así que he sacado un rollo nuevo, me dijo informalmente después de usar el inodoro. Me quedé helada. Muy a mi pesar, me di cuenta de que no me había tomado muy en serio el almacenamiento del papel higiénico. Así que, ah, abierto el armario. Pensé, ¿cómo ha podido hacer eso sin permiso? Pero luego reconocí que la culpa era mía por no asegurarme de que hubiera a la vista un rollo de repuesto. Después de todo, no habría podido salir del cuarto de baño sin usar el que sacó. Cuando se fue a su casa, abrí la puerta del armario. Ahí estaba a la vista las cosas habituales. No parecía desordenadas, pero los paquetes proclamaban en voz alta su contenido y todo aquello era cualquier cosa menos un espacio de almacenamiento alegre. A pesar de ganarme la vida enseñando a ordenar y repetir a mis clientes que deben procurar que los espacios ocultos también sean alegres. Pensando en ello detenidamente, me di cuenta de que el cuarto de baño familiar o el de invitados, si hay más de uno, es el espacio más público del hogar, más público aunque la cocina. Pero los artículos de aseo son los menos emocionantes de la casa. Aunque los visitantes raramente pueden verlos, si los ven desordenados, estamos perdidos. Por lo tanto, en el almacenamiento de los artículos de aseo es donde más debe contar la apariencia. Si el cuarto de baño tiene un armario empotrado, el almacenamiento es sencillo. La regla de oro es almacenarlo todo en su interior, pero de tal manera que uno no sienta avergonzado si alguien necesita abrirlo. Lo mismo vale si hay un estante encima del retrete. El papel higiénico se almacena mejor en una canasta o en una caja. Si no encontramos una que vaya bien, podemos dejar los rollos en su paquete y colocarlos directamente en el estante. Si solo quedan uno o dos y el paquete es flexible, se verán más ordenados si se retira el plástico y se dejan sin envolver en el estante. Si hay demasiados para que quepan todos en el estante, podemos almacenar el resto junto con los demás consumibles de repuesto. En cuanto a los desodorantes y los dosificadores de jabón, es conveniente retirar las etiquetas chillonas de sus tapas. Podemos quitar incluso el etiquetado completo de las cosas que usamos con frecuencia como el dosificador o las toallitas. Los envases de los productos para el aseo tienden a ser ruidosos y feos y retirarlos supone una larga tarea extra para hacer que el interior del armario tenga un aspecto más refinado. Pero no retiremos las etiquetas si hay niños en casa, ni tampoco cuando los productos sean de uso poco frecuente como los desatascadores del lavabo, ya que pueden ser necesarias para identificar el contenido de un envase. Por último, los productos de higiene femenina que no son de menor importancia. Su almacenamiento en las bolsas de plástico de la farmacia está fuera de lugar. La mejor solución es almacenarlos en una canasta de mimbre o en una canasta alegre. Y los artículos que sobren pueden guardarse en una bolsa de tela que guste. Si se vive en familia y no hay suficiente espacio para almacenar productos de higiene femenina cerca del retrete, se puede utilizar un espacio aparte del armario o en algún otro lugar reservado a ellos. El almacenamiento de los productos de aseo ha terminado. No era tan problemático, ¿verdad? Solo se tarda 10 minutos como máximo una vez encontrada la caja o la bolsa adecuada para almacenar cosas. Si el cuarto de baño tiene el lavabo y el retrete en zonas separadas, hay que buscar la forma de aumentar el factor felicidad. Sería una pena limitarse a almacenar las cosas como uno pueda cuando sería posible transformar por completo este espacio con un mínimo de decoración. Echemos un vistazo a lo que ya hay. Tal vez haya un calendario que cada año colgamos ahí sin ninguna razón particular. O hay una pila de libros o revistas que nunca hemos leído. ¿Alguna de estas cosas nos produce felicidad cuando las vemos? El retrete tiene un desagüe. Es un sitio dedicado al 100% a la eliminación de residuos. Por lo tanto, hay que evitar que lo que se coloque cerca de él no sea estimulante para los sentidos. Usemos cosas que atraigan a los sentidos como aceites aromáticos, flores, un cuadro o un ornamento. Elijamos una tapa de inodoro y una alfombrilla que nos guste especialmente. Pongamos un toque personal. ¿No hemos entrado alguna vez en los servicios de un restaurante o de un sitio público y nos ha encantado su diseño perfectamente adecuado al lugar? En un café de Hawái, por ejemplo, la puerta puede estar decorada con flores de hibisco y de plumería. Las paredes con pinturas de palmeras o bailarinas de gula. Y el lavabo con un adorno de tortuga. Y en el aire puede haber fragancia de coco. Solo entrar en el cuarto nos pone contentos. Si una familia tiene gustos claramente definidos y adornos que se pueden utilizar, puede resultar divertido convertir el cuarto de baño en un alegre parque temático. Especialmente si la zona del retrete está separada del resto. Como nadie pasa mucho tiempo en ella, es ideal para inyectarle una potente dosis de felicidad. Naturalmente, quien prefiera la tranquilidad o las cosas sencillas puede ajustar la dosis. Si el retrete y el cuarto de baño están en el mismo cuarto, la limpieza tiene la máxima prioridad. Y además, habrá de controlar el moho y los desconchones. Será mucho más fácil hacer que este espacio resulte más agradable si se mantiene todo cerrado y solo se utilizan decoraciones hechas de materiales resistentes al agua. Ni qué decir, tiene que mantener el retrete limpio es la clave para mantener un espacio agradable. Procuraremos que en el suelo no haya nada excepto un pequeño cubo de desperdicios y si acaso una escobilla. Eliminemos las cosas que no son la esencia misma de la no felicidad. Casi tan importante como añadir más felicidad es eliminar cosas que son la esencia misma de la no felicidad. Me refiero a las cosas que no producen en absoluto felicidad y que en realidad no son sino apéndices extraños. El fino precinto transparente que cubre la pantalla LCD del equipo de audio o la envoltura de celofán arrugado en el ramo de flores secas recibido como regalo, por ejemplo, son cosas que no se necesitan para nada. Lo mismo ocurre con las palabras cocción a presión, estampadas en una olla para cocer arroz con el logo de la empresa fabricante grabado en las cajas de cartón del armario. O con las palabras bastoncillos contiene. Cuanta más información textual haya en nuestro entorno, más se llena nuestro hogar de ruido. Solo eliminando estos elementos de nuestra casa podemos crear un espacio elegante. Los efectos son inmensos. Si aspiramos a la cumbre de la felicidad, esta eliminación es de lo más recomendable. Y con esto concluimos el capítulo número 7 que se llamó ordenar como no. Nos vamos a ver en el siguiente capítulo que es el capítulo 9, ordenar objetos de valor sentimental. Perdón, quise decir capítulo 8 que se llama ordenar objetos de valor sentimental. Gracias por seguir estas lecturas. Gracias por ver el video.